En una de las casas de la burguesía hacendada y culta de finales del XIX se produce en Moguer Huelva un acontecimiento de gran importancia. El 23 de diciembre de 1881, a las 12 de la noche y en la calle Rivera, esquina a la de las flores, nacía Juan Ramón Jiménez Mantecón, poeta universal y premio Nobel de Literatura en 1956. Juan Ramón tuvo siempre presente a su ciudad natal como inspiración y referente. Te llevaré, Moguer, a todos los lugares y a todos los tiempos. Serás por mí, pobre pueblo mío, al despecho de los logreros, inmortal. Si hay alguna obra que describa al pueblo blanco de Moguer, sus campos, sus gentes, sus olores, con indudable maestría, esa es Platero y yo. No existe mayor deleite en esta patria chica de Juan Ramón, que recorre sus calles con las palabras del poeta en nuestras manos. La calle Nueva, la de Rivera, el Monturrio, el Molino de Cova, la calle Fuentes, la de las flores, la de la aceña, fueron recorridas por la atención y la pasión que merecieron, mirando más allá de sus bellas rejas y macetas, de sus inmensos portalones y sus encaladas fachadas, para descubrir sus sabores y olores. Unas veces marineros, otras oliendo a pan, otras a vino. Como deben mirarse las calles, desde sus gentes, desde adentro, desde sus entrañas. Te he dicho, Platero, que el alma de Moguer es el vino, ¿verdad? No, el alma de Moguer es el pan. Moguer es igual que un pan de trigo, blanco por dentro como el migajón y dorado en un torno. Oh, salmoreno, como la blanda corteza. Juan Ramón fue el más pequeño de una familia adinerada que le consistió y le permitió soñar y divertirse usando su imaginación. De niño prefería jugar solo y sentía fascinación con la belleza del campo, los cambios de estación y de la luz durante el día. Tenía un calidoscopio a través del cual le gustaba mirarlo todo, porque le parecía que las cosas se alternaban, adquiriendo una consistencia mágica, le fascinaban la luz y los juegos con la realidad que éste le proporcionaba. De esa forma, las cosas transformadas le parecían otras. Creía, por ejemplo, que había dos pimientas en la casa de enfrente a la suya, la que veía desde su balcón y la que miraba desde abajo del tronco, porque debido a la luz le parecían distintas y así las concebía. ¡Qué encanto! Siempre, Platero, en mi niñez. El de la casa de enfrente a la mía, primero en la calle de la Ribera, la casilla de Arribura. El aguador con su corral al sur, dorado siempre de sol, desde donde yo miraba vuelvo, encaramados en la tapia. ¿Cuántos sueños le han marcado a mi infancia? Esa pobre pimienta que, desde mi balcón, veía yo, llena de gorriones sobre el tejado de Don José. Eran dos pimientas que no uní nunca. Una la que veía copa con viento o sol, desde mi balcón. Otra la que veía en el corral de Don José, desde su tronco. Las tardes claras, los siestos de lluvia, a cada cambio le ve de cada día o de cada hora que... ¡Qué interés! ¡Qué atractivo tan extraordinario! Del de mi cancela, del de mi ventana, del de mi balcón. El silencio de la calle, el de la casa de enfrente. Esta capacidad para soñar y crear un mundo maravilloso en los poemas fue una constante durante toda su vida. Asimismo, sentía gran adversión hacia las cosas feas, que él relacionaba con la muerte y con la tristeza. Fea era la violencia, las fiestas donde las personas perdían la dignidad a causa del vino, la brutalidad hacia los animales y la torpeza de los seres humanos al destruir la belleza natural. Desde pequeño se sintió llamando a combatir estas injusticias, creando con su imaginación y su poesía un mundo donde las cosas fuesen restituidas a su verdad y a su forma natural. ¿Dónde está la palabra corazón, que embellezca el de amor el mundo feo, que le dé para siempre y solo ya, fortaleza ni defensa de rosa? Fuerza y belleza, pero sin perder la inocencia y la espiritualidad, ese sería su meta. Juan Ramón era capaz de captar detalles que a la mayoría pasaban desapercibidos y presentarlos en su obra como formas de ideal. Así, por ejemplo, se fijaba en la pequeña flor del camino a la que dedicaba un pasaje de Platero y yo, o en la hojita verde del consuel, protagonista de otro texto. ¡Qué pura Platero! ¡Y qué belleza esta flor del camino! Pasan a su lado todos los tropeles, los toros, las cabras, los potros, los hombres, y ella, tan tierna y tan débil, sigue en yesta, malva y fina, en su vallado solo, sin contaminarse de impureza alguna. Esta flor vivirá pocos días, Platero, aunque su recuerdo podrá ser eterno. Será su vivir como un día de tu primavera, como una primavera de mi vida. ¿Qué le diera yo al otoño, Platero, a cambio de esta flor divina, para que ella fuese, diariamente, el ejemplo sencillo y sin término de la nuestra? Esa extraordinaria capacidad para captar los detalles más nimios le hacía a sí mismo sufrir, más que a otras personas. La muerte repentina de su padre, por ejemplo, una madrugada cuando apenas tenía 19 años, le sobrecogió y lleno de ansiedad. Se imaginó que él mismo era quien moría, o que iba a morir en cualquier momento, igual que su padre, por eso debió ser ingresado a un hospital psiquiátrico, en Francia, donde permaneció varios meses. A partir de entonces se sintió pavor de la muerte y quiso vivir cerca de un médico. Y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto, con su verde árbol y con su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido, y tocarán, como esta tarde están tocando, las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron, y el pueblo se hará nuevo cada año. Y en el rincón, aquel de mi huerto florido y encaranado, mi espíritu erará, nostálgico. Y yo me iré, y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido. Y se quedarán los pájaros cantando. Desde los 15 años comenzó a escribir poemas. Abandonó sus estudios de derecho para dedicarse a la poesía. Conoció a los escritores más influyentes de su tiempo, como Rubén Darío, Valle Inclán, Unamuno, Manuel y Antonio Machado, José Ortega y Gasset, Pío Baroja y Azorín. Así comenzó a publicar libro tras libro durante estos primeros años, influido principalmente por Becker y Espronceda. En todos ellos el poeta se recrea en la belleza del campo, en deseos amorosos imposibles, en sueños y alucinaciones. En los textos de esta primera época puede apreciarse una predisposición a la melancolía. Ninfeas, almas de violeta, rimas, áreas tristes, jardines lejanos y pastorales. Serán sus libros de juventud. Después seguirán otros muchos libros en los que Juan Ramón va dejando constancia de sus sensaciones, del paso de las estaciones, del goce con las cosas sencillas, de sus temores, ansias y amores. Sus poemas son como una guía espiritual o el diario de una persona sensible atravesada de sensualidad, espiritualidad y anhelo de perfección. En los años que pasó en Mogher, 1905-1911, escribió numerosos libros de poemas, pero quizás sea Platero y yo el texto con el que obtuvo fama inmediata, ya que se tradujo rápidamente a 30 idiomas. El libro está formado por estampas de su pueblo en las que el poeta va retratando tanto las cosas hermosas del entorno mogueñero como las injusticias o la pobreza e ignorancia de la gente, transformadas gracias a su escritura en momentos idílicos. Y Mogher en el paraíso de su imaginación. En el balcón, un instante nos quedamos los dos solos. Desde la dulce mañana de aquel día, éramos novios. El paisaje soñoliento dormía a sus vagos tonos, bajo el cielo gris y rosa del crepúsculo de otoño. Le dije que iba a besarla. Bajó serena los ojos y me ofreció sus mejillas, como quien pierde un tesoro. Caían las hojas muertas en el jardín silencioso, y en el aire erraba aún un perfume de heliotropos. No se atrevía a mirarme. Le dije que éramos novios. Y las lágrimas rodearon de sus ojos melancólicos. En 1911, Juan Ramón se marcha a vivir a Madrid para estar en contacto con las ideas y los poetas importantes de aquel momento. Entonces, cuando conoce a la que luego será su mujer, Zenobia, hija de un ingeniero español y de madre puertorriqueña, Zenobia le parecía una mujer distinta a las chicas españolas, por sus viajes y sus estudios. Conocía perfectamente el español y el inglés, ya que había pasado varios años en Estados Unidos. Colaboraron juntos en varias traducciones del inglés al español, del poeta Tagore. Juan Ramón se enamoró rápidamente de ella, que era lo opuesto a él. Una mujer práctica, alebre, resuelta y emprendedora. Para Zenobia, él era un excepcional y un poco encismismado, muy apasionado y ardiente, y con una ilusión y capacidad de entrega de un niño desprotegido. Sin darse cuenta, también se enamoró de él, y era consciente, como más tarde expresó en uno de sus diarios, de que lo necesitaba para vivir tanto como ella a él. Se casaron en Nueva York, el 2 de marzo de 1916. A su regreso a España, el matrimonio estableció su residencia en Madrid, y Juan Ramón se dedicó por entero a escribir y preparar lo que él consideraba su obra en marcha. Publicó el diario de un poeta recién casado, 1917, libro que abre en una nueva etapa en la obra de este poeta, ahora mucho más densa y concentrada. Poesía desnuda, dedicada exclusivamente a lo esencial. Durante unos años se escribe sin descanso numerosos libros de poesía y prosa, y más tarde se dedicará principalmente a corregir y reorganizar lo ya escrito y publicado, y a traducir junto a Zenobia la obra de Tagore y Shakespeare y otros. Son dos décadas de entrega completa a lo que Juan Ramón llamaría el trabajo gustoso. El poeta no quería salir de casa, ni tener visitas. Trabajó muchas horas diariamente y era Zenobia la que se encargaba de resolver las cuestiones prácticas y materiales, y de pasar a máquina sus poemas. Además, a él le molestaban muchos ruidos, por lo que se mudaron de casas varias veces. Por su dedicación e intransigencia, se ganó la antipatía de muchos intelectuales y artistas, que creían que era un poeta exquisito que vivía a espaldas a la realidad, porque se equivocaban al pensarse así, ya que él mismo demostró que estaba muy preocupado por todo lo que ocurría. Conocía los libros que se publicaban, colaboraban en revistas y se enteraban, por Zenobia o por la prensa, de la situación política del país y del resto del mundo. Estoy completo de naturaleza, en plena tarde de áurea madurez, alto viento en lo verde traspasado, rico fruto recóndito, contengo lo grande elemental en mí, la tierra, el fuego, el agua, el aire, el infinito. Chorreo luz, doro el lugar oscuro, transmito olor, la sombra huele a Dios, emano son, lo amplio es onda música, filtro sabor, la mole bebe mi alma, deleito el tacto de la soledad, soy tesoro supremo, desasido, con densa redondez de limpio iris, del seno de la acción, y lo soy todo, lo todo que es el colmo de la nada, el toldo que se basta y que es servido, de lo que todavía es ambición. Empezada la guerra civil, Juan Ramón fue amenazado varias veces y temió por su vida. En agosto de 1936 consiguió un pasaporte diplomático y marchó con su mujer a Estados Unidos como embajador cultural de España. Los siguientes 20 años Juan Ramón y Zenobia vivieron en Cuba, Estados Unidos y Puerto Rico y ya no regresaron a España. Pero Juan Ramón vivió pensando constantemente en su patria, en su familia y en su pueblo natal. Cuando escuchaba el español o oía cantar flamenco, lloraba de emoción. Nunca logró superar su condición de exiliado. Su estado anímico a veces no le permitía trabajar, por lo que sufría depresiones constantes que obligaban a internarlo en hospitales de Estados Unidos y Puerto Rico. Como Miguel de Unamuno, a Juan Ramón le dolía España y la llevaba en el corazón y quería encontrarle algún sentido al mundo, ya que pensaba que el dios de las religiones positivas era ilusorio. Juan Ramón creía que los símbolos le permitían entrar en el secreto del universo y eso durante este periodo cuando concibe la poesía como arma para desentrañar los misterios del cosmos. Su obra pasa a ser ahora autobiográfica en el sentido de que habla abiertamente de su vida personal, de sus amistades e incluso de sus enemigos. En ella el poeta se pregunta por el significado del mundo de este periodo con sus extensos poemas Tiempo 1941 y Espacio 1941-1954 que constituyen un diario espiritual y un intento por parte del poeta de explotar la relación del hombre con el universo. En este sentido, la búsqueda de Dios se convertirá en un anhelo y constante. Creía que Dios existía, pero como fuerza de la naturaleza, como algo inconcebible para los seres humanos. Dios del venir, te siento entre mis manos. Aquí estás enredado conmigo en lucha hermosa del amor lo mismo que el fuego con el aire. No eres mi redentor, ni eres mi ejemplo, ni mi padre, ni mi hijo, ni mi hermano. Eres igual y uno, eres distinto y todo. Eres Dios del hermoso conseguido, conciencia mía del hermoso. Fue una persona genuina que expresó siempre lo que pensaba y sentía, aunque eso le acarreara problemas, e incluso contradicciones en su poética y en su vida. Por ejemplo, después de crear un Dios y vivir para y por la poesía, indicó más tarde que solo presentía el universo como hueco, y a Dios como algo ajeno e incomprensible. En el espacio de aquel hueco inmenso y mudo, Dios y yo éramos dos. Tú me llevas, conciencia plena, deseante Dios, por todo el mundo. En este mar tercero casi oigo tu voz, tu voz del viento, ocupante total del movimiento, de los colores, de las luces, eternos y marinos. Tu voz de fuego blanco con la tonalidad del agua, el barco, el cielo, lineando las rutas con delicia, grabándome con fluido a mi órbita segura, de cuerpo negro con el diamante lúcido de su dentro. El 25 de octubre de 1956, tres días antes de la muerte de Zenobia, le fue otorgado el Premio Nobel de Literatura. Poco después murió, el 29 de mayo de 1958. Los féretros de ambos fueron trasladados desde Puerto Rico al cementerio de Jesús de Moguer. La vida y obra de Juan Ramón Jiménez son testimonio de un ser excepcional que se dedicó por completo a vivir de acuerdo a unos rigurosos principios éticos y estéticos. Destacó como uno de los mejores poetas del modernismo, de las vanguardias y del posmodernismo en el mundo occidental, dejando una poesía de alta espiritualidad, un consuelo en el mundo material circundante. ¡Gracias!